Guile contra Ok, duelo de Guillermos A la izquierda Fernando Street, a la derecha Goteksu Guile contra Guile, duelo pesado para ambos Vamos a ver rendimientos de Goteksu Que va a buscar vencer Hola, que me confirmen que por favor es Goteksu el de la derecha Y Fernando a la izquierda O Goteksu Player 2, me confirmen porfa Ambos, ambos con un juego muy similar Ambos en la misma cantidad de daño ¿Quién se animará por el momento Fernando? Creo que Fernando es el de la izquierda presionando lo más a Goteksu Goteksu con menos vida, pero es lo que quiero saber realmente quién es quién Uh, quiso entrar con todo Round, me imagino para Fernando Street Entrando con todo Goteksu Nooo, lo devuelven a su realidad Está muy buena la presión de Fernando Street Y ahora Goteksu que lo termina barriendo, viene con todo Y cómo tiemblan las patitas de Guile, no cuando están de lejos Ah, mira cómo vino esa flash kick Y el agarre Que me confirmen que Fernando es Player 1 por favor Y Goteksu Player 2 Fernando 1 por 0 sobre Goteksu ¿Quién es Player 1? Es Fernando, ¿verdad? Ok, mareado 1, 2 Ah, lo que quitó Muy bien, Alexu Vamos a empatar, vamos a empatar Grand Final, señores Copa América 2019 Buenos plays ya han pasado Y ahora ha quedado la creme de la creme Fueron de Street de Brasil Y Goteksu de Chile Goteksu que tiene que resetear los brackets En una situación milagrosa Por el momento va 1 a 0 abajo Viene con todo Fernando Lo persigue Mejor dicho, lo aguanta Lo aguanta Goteksu Por ahí, Dandas Uh, qué buen Qué buen golpe fuerte Y tiene Goteksu todavía La oportunidad De ganar este round Pero cómo lo maneja Fernando Lo va presionando de lejos Goteksu Que no puede Hacerle nada Muy vivo Fernando Así que Goteksu iba para adelante O recibía con puño fuerte agachado Así que se paraba sobre su sitio Lo castigaba con el puño fuerte de pie Lo dejó En bastante En mala posición Arriba Fernando Dice Tiago Melo Aunque viene con todo Fernando No lo deja hacer nada Goteksu Goteksu falla En la carga del Sonic Y con todo Fernando Se le va encima Lo arrincona nuevamente A Goteksu Qué terrible Su Guile Goteksu tiene que aprovechar Cualquier error de Fernando Para poder castigarle Queda poca vida a Goteksu Fernando tampoco tiene tanta Pero tiene más que Guile Que el Guile de Goteksu Por el momento Spameando La patada chica Para que no le puedan meter Mediana abajo Igual entra Goteksu Está igual en daño El que falla en carga Va a perder el round Pierdes carga Pierdes round No Vino con todo Fernando Goteksu ya le metió la mediana Mediana De Fernando Street Dos por cero Dos por cero Dos por cero Va con todo Goteksu en este round Con toda la ventaja Sobre Fernando Street Y Fernando Que casi Ha perdido casi rounds No ha perdido casi Batallas Perdón Salve las que perdió Contra Julio De ahí está Prácticamente perfecto Fernando No ha tenido mucho daño Vamos a revisar Sus brackets A ver Cómo le dio a Fernando Cuántos puntos Le han robado En el camino Por el momento No recuerdo Que le hayan quitado tantos Una No Si le han quitado Si le han quitado No tantas Pero sí Ha ganado 5 a 1 5 a 2 5 a 3 Si le han quitado puntos Uh La ventaja La sigue teniendo Goteksu todavía Ahora sí Cierra Este round Pero todavía Va 2 a 0 Abajo Goteksu Tiene que Si le puede ganar Tiene nivel Para poder ganarle Esta Este Esta pelea Pero Que bien Que avanza Fernando De verdad Calcula bien El Sonic Camina Y golpe Abajo Uh Que buen agarre Fernando Lo tiene en la esquina Goteksu Goteksu Como sufre Aunque no tiene que Le falla la carga A Goteksu Se viene con todo Fernando La ventaja la tiene El brasileño Lo Terminan Mandar A la lona A Goteksu Y acá Es el punto En que Goteksu Tiene que Uh Avivarse Avivate Goteksu Vamos Goteksu Goteksu Porque si Se queda dormido Fernando Viene con todo Y le va a quitar La oportunidad Ese 3 a 0 Sería Muy terrible Muy terrible Para Goteksu El tiene que Aprovechar Y ganar Esta Oh Y allá Va a estar Muy pesado Si no le saca Este punto Ecológicamente Pesa Vamos Goteksu Vamos Goteksu Vamos Goteksu Que le hizo el padre Bien No podemos ver la vida No se sabe Quien está ganando Creo que Si no Mal no recuerdo Lo va ganando Goteksu Por el momento Todavía Aunque si lo persigue Si Ahora termina cerrando Dos por uno Pónganme Pónganme La barra de vida Señores Dos por uno Va ganando Fernando Goteksu Se le acercó Un poquitinho Gracias Gracias Oh Que buena Combinación De Goteksu La sacó No Se quiso pasar De listo Antiaéreo Perfecto Goteksu Muy bien Lo que acaba de hacer Una combinación Muy buena Le clavó a Fernando Ahora si With Punish A esa barrida Antiaéreo No lo deja No Por qué hiciste eso Goteksu Mira Como le acaban De regresar Que manco Para más Bruto Tenía para haberle Ganado el round Era un golpe Tenía que haberlo Agarrado No sé Que hizo Al Goteksu Pero igual Ya Nada está hecho Le cambian de lado Al buen Goteksu Reacciona perfecto Con la barrida Saltó mal ¿Por qué saltase tan mal? El agarre estaba muy bueno Y Fernando Creo que sí Reserrado Le falla ¿Cómo fue ese reset? ¿Cómo le hice un red easy? 3x1 3x1 Fernando Le está sacando Dos puntitos de ventaja A Goteksu Se le corrió El round Goteksu Para ver Empatado Tranquilidad amigo Tranquilidad amigo Goteksu Usted puede Ok Está ahí parejo Todo Ok En el interior Perfecto Aparte Goteksu Se le acerca A Fernando Lo de Guiles No se equivocó Guilex Dijo Va a ser la final Entre Guilex Versus Guilex Y se dio Viene con todo Goteksu Pareja una vida Está pidiendo Esperando Cualquier error Ambos Se va acercando Fernando Y doble Claro Fernando espera Llega el momento Del juego En que Fernando Siempre viene Con doble flash Con doble Mediana abajo Ahí castigando Wispani Perfecto de Goteksu Ahí tiene que ser Cuidadoso Goteksu En cualquier momento Salta Fernando Está con la carga Tiene Fernando Con todo Va a venir Doble mediana Si porque él se acerca Y mete doble mediana Siempre ahora Si Goteksu Lo adelanta Round para Goteksu Vamos viejo 3 a 1 Favor de Fernando Street Goteksu Luchando Para conseguir Su punto número 2 Y que no se le aleje Fernando Excelente Con el agarre Momento de saltar Mediana Se le quería venir A meterle la doble Mediana De Fernando Porque patea un rato Después se acerca Sonic mediana Y de nuevo mediana Camina dos Y mete dos medianas Siempre Oh Ese es el punto De Goteksu Si es que no La cajetea Perfecto 3 por 2 Que dice El público El pueblo Ha hablado Y está esperando Que Goteksu Resete 3 por 2 Por el momento Ganando el brasileño Goteksu Sufriendo Escalando de a poquitos Pero esto es Grand Final Esto es Grand Final Goteksu Desde loser Tiene que hacer El milagrito Y vencer a Fernando Que fue quien Lo envió A loser Ganarle Un set Para poder Resetearlo Y Como se llama Es Difícil Pero no imposible Ok Goteksu Se está animando A meter mediana Abajo Acá viene a caminar Su doble mediana Ya venía a caminar De nuevo Fernando La doble mediana La doble mediana De Fernando Esa es la jugada Que hace Parece que ahora Entendió Goteksu Lo reciben con una Oh Que No No Que buena Que buena Pero Ventaja para Fernando Estreed Goteksu Casi 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 Entra Ok Goteksu Doble mediana Una Una Que buena Que buena Que buena Que buena Lo esperó Perfecto A Goteksu Fernando Que se quede Acercar con ese Guile Siempre Caminando Mediana Caminando Mediana Muy bien Uh Que vivo Goteksu No Lo recibieron Con patada Media Uh Como se viene Se le quedó No le entró No le entró El Sonic Antiafrio Oh Como le gana 4 a 2 4 a 2 Que peleada Esta Me levanto A las 6 Uh Me levanto A las 6 Y dice Ok Son las 5 De la mañana En Chile Está una Está una De ganar Fernando Y llevarse La Copa América Offline 2019 Está muy cerca Pero Goteksu Dice que no Goteksu Vamos por el milagro Viejo Pestífero Pestífero Tú puedes Llegar Si se puede Bien Mareado Y es momento Atacar Goteksu Vamos Que si se puede Manco Goteksu Si 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 En verdad Que tuvo Terrible Terrible Si se puede Goteksu Oh Bien Con ese Puño fuerte De parte De Goteksu Fernando Se quiere Acercar Goteksu Le está Haciendo El aguante Pero Siempre Llega A cierta Distancia Muy bien Goteksu Ahora Si No Metió Golpe Fernando Goteksu Todavía Tiene Chance With Panish A la Patada Media Esperando Con Que molesto Goteksu Muy Buen Muy buena La presión Buscó El Fui Panish Hubiera Distribuido Tu pezuña Goteksu Lo terminabas Matando Fernando Se acerca Recibe Un Sonic Y es Punto Para Goteksu 4 a 3 Se pone De infarto Se puede Venir El reset Vamos Viejo 4 a 3 Muy peleado Esto Fernando A un punto De ganar La Copa América Offline 2019 Goteksu Que no Lo va A permitir Empieza Con el Juego De Sonic Entra Con todo Fernando Recibe Sonic En la Cara Goteksu Que lo Aguanta Punte Sonic Buena Carga El que Se equivoca En la Carga Va a Perder Ya lo Dije Saltó Fernando Con todo Sabía Que saltaba Goteksu Goteksu Lo para Con Sonic Queda Cerca Vamos Viejo Uno Más No Se Arriesgó Con todo No Le Funcionó Lo Quería Mariar A Fernando Fernando No Se Deja Que Terrible Que Terrible Pelea Duelo Muy Apretado Fernando Castiga Goteksu La Cantidad De Medianas Que Acá De Tirar Al Aire Fernando Yes Tournament Point Para Fernando Street Tournament Point Para Fernando Street Goteksu Se Ríe Al Fondo Pero Se Puede Si Se Puede Como Entra De Esas Medianas Por Ahí Están Hundeando La Bandera Brasileña Y De Fernando Que Ya Está Pero Goteksu Dice Que No Como Fallas El Sonic Viejo Ya Está Se Regala Solo Fernando Entró Al Al Ataque Uy Ay Qué Manera Responde Fernando Goteksu Se Regala Estamos A Un Agarre A Un Agarre Definde Coruñas Y Dientes Con Los Postizos Goteksu No Goteksu No Muere Viejo Tenemos Campeón Señoras y Señores Fernando Street De Excelente Desempeño Ha Vencido Al Gran Goteksu En En La Gran Final Y Tenemos A Campeón De La Copa América 2019 De Brasil Fernando Street Que Que Garbalia Es Que Garbalia ¡Mira! ¡Bum! Y la mordida del test Y bueno, bueno, de picar algo de picar algo está muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Me adelantan para evitar el puño fuerte de que... ¡Mira! ... ¡B ¡Mira! 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 Gracias.